el poder judiciar advirtió que revisará a veas corpus de alberto fujimori para anular condena recurso fue presentado por el abogado elio riera defensa legal del ex presidente un anuncio realizado por el poder judiciar este martes 25 de octubre ha generado una serie de críticas y cuestionamientos en las redes sociales según el juez juan fidel torres taso se estaría programando una audiencia para revisar un aveas corpus presentado por el abogado alberto fujimori esta noticia basada en algunos documentos a los que tuvo acceso el diario correo ocasionó polémica porque genera la duda si el papa de la ex candidata presidencial keiko fujimori podría salir en libertad dentro de los próximos meses para tener claro el panorama es preciso indicar que el pedido de la defensa legal del keiko fujimori poder judicial rechazó anular acusación en su contra por lavado de activos tiene como objetivo anular la sentencia de 25 años de prisión impuesto por los casos de barrios altos y cantuta este tema será evaluado en una audiencia liderada por el juez juan fidel torres taso titular del noveno juzgado constitucional de lima programa para el próximo 15 de noviembre del presente año en esta cita las autoridades pertinentes revisarán todo lo expuesto por el jurista encargado de defender el proceso y la condena que atraviesa el líder fujimorista contenidos del documento de acuerdo a las imágenes proporcionadas por el diario correo este aveas corpus presentado por la defensa legal de expresidente alberto fujimori tiene la finalidad de terminar anticipadamente la sentencia condenatoria de 25 años de prisión por los casos barrios altos y la cantuta como respuesta a esta solicitud torres taso habría programado la audiencia para escuchar los alegatos de la defensa del padre del ex congresista kenji fujimori dentro de 20 días es decir 15 de noviembre desde las 3 30 pm según el escrito oficial el magistrado ha dispuesto notificar de la resolución de convocatoria de audiencia a la procuraduría del poder judicial para que emita sus descargos frente a los alegatos del expresidente como se recuerda la demanda impuesta por elio riera pide dejar sin efecto las sentencias emitidas por la sala penal especial de la corte suprema que lo halló responsable por los casos barrios altos y la cantuta del 7 de abril del 2009 del mismo modo de acuerdo a lo que se dio a conocer hace algunas horas se pide anular el fallo que confirmó la resolución en la primera instancia dictada por la primera sala penal transitoria de la corte suprema el 30 de diciembre del mismo año consideramos que la sentencia emitida por la sala penal especial de la corte suprema no se encuentra conforme a la ley por cuanto se vulneró el principio de imputación necesaria y del debido proceso señaló rivera garro a correo hasta la fecha el ex presidente alberto fujimori cumple prisión en el penal barbadillo ubicado en el distrito de arte hace dos semanas se anunció que el procurador público adhot javier pacheco palacios viajaría a chile para ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del estado ante autoridades de ese país el motivo de la visita es el proceso de ampliación de extradición del ex presidente alberto fujimori tras recibir la autorización del ministerio de justicia según publicada la primera semana de octubre en el boletín de normas legales del diario oficial el peruano el procurador concreto dicho viaje a santiago de chile del 10 al 13 de octubre de acuerdo a informaciones oficiales durante este viaje javier pacheco realizó coordinaciones con autoridades políticas académicas y de derecho chileno con el objetivo de asegurar y garantizar una debida representación y defensa de los intereses del estado ante las autoridades jurisdiccionales de ese país dicha resolución ministerial llevaba la firma del ministro de justicia feliz chero esto ha sido todo por hoy espero que esta información te haya sido útil recuerda suscribirte compartir darle like y comentarnos hasta la próxima